A ver amigos, amigas y sed bienvenidos a este canal acerca de War Thunder Yo soy Mel y estamos jugando a Crossout Un juego desarrollado por Target Games pero destruido por Gaging El cual pues bueno, básicamente imaginaos un Mad Max En el cual podemos modificar y podemos construir literalmente desde la base vehículos Y poder irnos a la guerra con ellos, entre comillas Hacer batallas contra otros jugadores Ahora os voy a enseñar una batalla con el vehículo que he hecho Aparte, luego al final de este vídeo, porque va a quedar muy corto Las batallas aquí son muy pero que muy cortas Pues, por lo menos en esta que estamos jugando Pues os enseñaré algún que otro... Vale, esa al parecer había acabado Empezamos de nuevo Pues como digo, os enseñaré algún que otro clip que he grabado con mi amigo Brosty Para que más o menos veáis un poco más el juego Y más o menos en este vídeo os quería preguntar si queréis ver este juego en el canal Si queréis ver a Crossout en el canal Si es así, dejádmelo en los comentarios Es un juego que la verdad, bueno, no está mal La verdad, le he estado jugando bastante a él últimamente Entonces pues simplemente decidme en los comentarios Si queréis... Vamos a romperle primero las armas Decidme en los comentarios si queréis verlo en el canal Y si este vídeo llega al menos 150 me gustas En... En los próximos 5 días Pues... Y obviamente hay comentarios que dicen... Que... Bastantes comentarios que digan que lo suba Pues lo empezaré a subir Más o menos haré como una especie de... De tutoriales y guías Y luego pues ya... Pues gameplay normal Casi como lo que hago con... Con War Thunder Básicamente Vale, aquí ya me estoy quedando solo Así que esto no es muy buena idea Sinceramente Bueno, a ese ya le reventé las armas casi Mira, 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 mira ¿Ahora qué? ¿Tienes miedo, eh? Puta Nacer Hizard Vale ¿Y ahora con qué vas a disparar? Eh Puercazo Morite, boludo Y tú también Vamos a por este Ojo, cuidado porque me he reventado un arma Vale Ya no tiene más Quita Desgraciadamente No tiene ningún No tiene depósitos de combustible Los depósitos de combustible Por si no lo sabíais En este juego Aparte de para recaudar combustible Porque es necesario Para poder jugar En ciertas partidas Pues Eh... Digamos que es un punto muy crítico Del vehículo Digamos que es Como si en War Thunder Le diéramos en... Pues eso En los depósitos de combustible Aquí, pues Revienta el vehículo Mirad A mí solamente me han dejado con Con una metralladora Jeje 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 Las cuales, pues, obviamente Se sobrecalientan Vas a reventar Asúmelo Vale Y nada Pues simplemente era eso Eh... ¿Queréis ver este juego En el canal? Yo creo que es un juego Bastante interesante Tiene bastantes cosas No solamente, como digo Es pelear Sino que también es Eh... Pues eso Construir Por ejemplo Venimos aquí a build Podemos remover todo Volverlo Volverlo a poner Eh... Por ejemplo Vamos a cambiar el diseño Lo ponemos por atrás Eh... Le cambiamos esto de sitio Le cambiamos todo Básicamente Todo lo que estáis viendo Que puedo quitar Lo puedo Lo puedo Poner Que es Como podéis apreciar Pues todo Entonces Vamos a Obviamente Esto no lo voy a dejar así Tengo aquí varios hechos ya Como podéis apreciar Lo vuelvo a restaurar Luego tengo este Por ejemplo Tengo este Básicamente es lo mismo Pero este es uno Que hice yo desde cero Pero no me gusta demasiado Luego hay facciones También en las que nos podemos unir Un mercado Eh... El almacén Una tienda Y también Esto es bastante importante Porque esto son cosas Que hace la gente Y que nosotros Vamos a poder conseguir Si tenemos las piezas Pero bueno Esto ya os lo explicaré Más adelante Luego obviamente Pues hay tonterías Como estas Que se hace la bandera Ucraniana O este Rif Fue el economy Eh... Pues esto ya os lo iré Enseñando A medida que Que vaya subiendo Vídeos de esto Si es que vosotros Queréis Obviamente Fijaos esto Un chamán Según dicen estos Unos genios De la vida Pero bueno Pues eso Simplemente Dejadme en los comentarios Si queréis ver Este juego En el canal Dejad ahí Más de 150 Me gustas Para poder apreciar Que sí Que lo queréis Y que me va a valer La pena Subir Crossout En vez de Iba a decir Minecraft Tócate los huevos En vez de subir War Thunder Y nada Pues espero que os haya gustado Y ahora os dejaré Con algunos clips De este propio juego Jugando con mi amigo Brosti Así que Antes de De dejaros con ellos Como siempre digo Santiago Y Sierra España Si Muchos nombres Sin ninguno Real Mira Es un arma Ya ha explotado Otro Son bots Esos Otro Entre que la gente explote Y que estamos en un desierto Yo creo que nos han traído A la NBA Saudita O por ahí Otro Mira ¿Dónde vas tú Con tanta metralladora Impotente? Venga Bukake ¿Nos lo cuiste? Vale No, fuiste tú Hay uno A nuestros tres A nuestros nueve Perdón Otro Mukake ¿Qué carajo? ¿Este qué? Está indeciso Se joda No, pero Me pilla lejos Tengo que ayudar a este Tengo que ayudar a este Mukake Otro Mukake Tiene bidun Tiene bidun Tiene bidun Debe de ser coña Una cosa así Una broma de mal gusto Ven pa' aquí Ven pa' aquí ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Me parece una carroza Ven pa' aquí Princesa Este Sí que no me lo van a sacar Este ahora es mío A mí que no me jodan Porque Os lo reviento A los del equipo Me da igual Me da completamente igual Jódete No me lo han quitado Brosty Eso sí Mi coche Pero haciendo algo Que era San Juan Brosty Dime Vale No, bueno No contestabas Queda Vale Victoria Vale Uy Casi Venga En Chernobyl Hostia Menudo estrellazo Le deberían de haber No, no vayas por ahí No vayas por ahí Verdad Por aquí hubo Esta zona del mapa Es de Pussy Por Porque no viene nadie Nunca Ah Bueno ¿Dónde está? Ah, vale Están aquí en el centro O a la izquierda Mira, ahí los veo A nuestras dos Están todos juntos Los hijos de puta Vamos a flanquearles ¿Flanquear? ¿Qué es eso? Flanquearles Y por el lado Y la fragoneta Mira Que me va hasta De diagonal Una puta genialidad De la industria Del amor Y este gilipollas Que no lleva Ah, sí Vale Lleva armas Que no te mueves Hombre Mierda Viene otro Viene Dios Viene Dios Viene Dios Y más Coño Que no, hombre Que este me lo llevo No lo protejáis Es inútil Es mío No, no, no Eh, cañonazo Cañonazo No, no, no Eso qué cojones es Mierda Me están cogiendo entre dos Me están cogiendo entre dos No, homo Que va, tío Que va Que va Mukaque Mira, tío Es que ya me jodieron Todas las armas Joder No es por nada Pero yo he desarmado A Dios A Dios Y a más Creo que a dos o tres carros Bueno, dos o tres coches De estos Dale, araña impotente No huyas Ven A dos ruedas Eh, ¿y tú dónde saliste? Eh, ojo Cuidado Que tiene el cañonazo Eh Da igual Eso no lo puede Mira el otro Siento donde tiene La antena What? Que cosa más fea Por Dios No, no, no Lo que traí Ah Se te da el culo Y te revienta Es muy piraña ¿Qué coño es ese que lleva? No sé No sé Ah, hombre Ya se me imagino Pero Nuevo nivel Venga Nivel 6 Nuevas piedras De gran almacén Perfecto Vamos a ver Que hay en el almacén Droga Plano Caballo de tiro Lateral de furgoneta Rejilla Rampa de furgoneta Para choques de furgoneta De furgoneta A ver Planos Caballo de tiro Hombre No está mal No está mal Pero Como mi furgoneta Asesina No hay nada Mira que cosa más bonita Joder Quita Coña Es el escarabajo El escarabajo sensual El escarabajo de la vida Y de la muerte Yo lo he llamado La mascota Eso es un bot Ya me aclaro Es un bot A ver Cuanto Mira ¿Ves? Antes lo digo Bueno Antes lo quiero decir Ahí va otro Otro Me gusta este Otro Me gusta este mapa Sí Está guay Esta No tiene Se volcó Pringao Pulsar Para generar el coche Que pulso R Claro Esto es de ley No agradezca Ni nada Se me apoyas Dos Yendo a capturar Sí Por arriba Tres Me cago en la madre Te parió Comunista Quita Toma Joder Pero me cago en Dios ¿Qué coño le está pasando a estos? Venga Hombre Que va Están por debajo Nos van a tomar la zona Y hasta que aquí El compañero La mascota llegue Tela Me cago en Dios Para, para, para Que viene la de Dios Por ahí detrás Cuatro Mínimo No, 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 no Píale el lateral Píale el lateral Píale el lateral Me cago en su puta madre Jódete ¿Ahora qué? Soblapollas ¿Ahora qué? ¿Eh? Que además tienes barriles Así te los logro enganchar Para que revientes No, yo estoy muerto ya Tienes de vida y no tengo munición No pasa nada Estar muerto es una sensación Jódete Y va, lo que hay aquí Tío, lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay aquí Chaval Tres mínimo Que estuvieran en mi campo de visión Mínimo, mínimo ¿Qué me han hallado? ¿Qué me han dado? Voluntario ¿Has ayudado a un amigo? No, he ayudado a dos Hijo de puta Tu caridad y amor Soy Este es el mismo mamá Que el anterior Pero modificado, ¿no? No No, ese es Es parecido Pero este es asalto En plan Cada uno tiene tu base Eh, hostia No, no, no Retira, retira Retira Que viene la de Dios Quita, quita Ya vas a acelerar Hijo de puta Quita, coño Otro familiar Venga, armas, armas, armas Ayuda a matar Y dale con las ayudas Que no soy una puta ONG Coño Soy un guerrero Del asfalto Y dale Bueno, un guerrero Y dale Pero que cosa más fea No, tío, que les están capturando la base Eh, ¿dónde está la base? Tú, papi Que va No llego ni de coña Oh, sí ¿Cuán lejos estamos? Bueno, no te creas, eh Avisa Si ves cuántos son Ah, ya maté al que había aquí Vale Buena ¿Qué me han dado? Gato de coche Gracias Me cago en Dios Tengo aquí más manos que... Que una fosa séptica Tú sabes cuál es el juego Bueno, la saga de juegos Stalker, ¿no? ¿Cuál? Stalker Mmm, me quieres sonar Es uno de un universo Apoc... 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 Apocalíptico De... 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 La supuesta Chernobyl Una segunda... Supuesta... Segunda explosión Y tal Pues yo... Es una saga de tres juegos Una trilogía En la cual... Me fundé Me fundé En la cual Uno de ellos Se... Eh... Se llama... Call of Pripyat Y uno de los escenarios Es prácticamente Muy parecido a esto El tema de... Está ambientado en el mar de Aral No sé si lo conoces Es un mar Como el mar negro Básicamente Jódete Eh... El mar... Un mar que los soviéticos Literalmente secaron Para sus cultivos de algodón Pues... Es jodidamente idéntico a esto Ahí hay gente Gente mala Pecadores de la pradera Cistros De personas humanas Mimá, mimá, mimá Yo no espero Arlardear, eh Pero la escopeta Funde de cojones Sí Es el arma Que más daño hace En el juego Ahora mismo De cerca Más que el cañón Bueno Arma No cañón Tojo Deja de comer Tío Es puta Que no puedo disparar No me vas a volver a matar Puyoli de mierda Venga Revienta Revienta la puta cabeza Son tocadillos Los que quedan ahí Jódete Ahí Con mala hazaña Con odio Nada más jodido En la izquierda Me estaba reventando Literalmente Dar al garaje Que me voy a poner Dos ametralladoras Y a subirle El nivel aquí Al conductor Que si no No me coge experiencia Palo Ok No me coge experiencia No me coge experiencia No me coge experiencia